La Parroquia de Moedas de la Jara recogerá mañana el galardón Iglesia Sostenible en el marco de las Jornadas de Economía, Sostenimiento y Transparencia que organiza la Conferencia Episcopal Española. Reconocen así la labor de esta comunidad que se movilizó ante el colapso del tejado de su ermita dedicada a la Virgen del Prado. Actividades como un bingo, la venta de lotería o un festival de canciones en el último año han servido para recaudar fondos y poder así comenzar las obras de rehabilitación. 150.000 euros es la cantidad a la que ascienden las obras de restauración de esta ermita en Moedas de la Jara. Las ermitas se han ocupado del tejado de este edificio con el posible riesgo de derrumbe. En las cuentas de la parroquia, 4.000 euros. Pero lejos de tirar la toalla, esta comunidad se organizó bajo el lema Levantando nuestra ermita, levantamos nuestra historia. Coordinaron una serie de actos y actividades con el objetivo de recoger fondos y poder sufragar los gastos de la rehabilitación. Acciones por las que ya han recaudado más de 67.000 euros y por las que han conseguido el reconocimiento Iglesia Sostenible. En primer lugar, con mucho agradecimiento a Dios, porque han puesto la mirada en esta parroquia tan pequeña de la Jara, en medio de tantas parroquias de España, la gente lo ha recibido con mucha alegría, con mucho agradecimiento y lo segundo, con muchas ganas de seguir trabajando y de seguir sosteniendo así la ermita, poder levantar la ermita. La imagen de la Virgen a salvo ya en la parroquia mientras las obras continúan y los vecinos de Moedas de la Jara siguen movilizados con su parroca a la cabeza para conseguir que puedan ser sufragadas las obras de la ermita. Uno de los lugares por los que pasaba la visita pastoral que el señor arzobispo de Toledo realizaba hace unos días. Precisamente aquí donde nos estamos encontrando, con una de las restauraciones de esta ermita dedicada a la Virgen del Prado, de Moedas de la Jara, que podemos decir que es una de las grandes obras de envergadura que se están haciendo en estos atipestados y que está quedando de una precisión y de una maravilla, puede ser una de las ermitas más bonitas. En el marco de las jornadas de Economía, Sostenimiento y Transparencia organizadas por la Vicesecretaría para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, mañana 28 de mayo será la entrega del Premio Iglesia Sostenible a la Parroquia de Moedas de la Jara. Una comunidad que ante la adversidad y los imprevistos, entendió que levantando su ermita, levantaban su historia.